Hola, muchas gracias. Hola, Marian. ¿Cómo están? Bien, André. Buen comienzo de semana. Muchas gracias. Comienzo de mes. Comienzo de mes. Del último mes del año. El mes de Navidad, de Nochebuena, de Año Nuevo, de la Junta del Fin de Año, del Fin de Año de la Oficina, del Fin de Año de Trabajo, del Fin de Año de la Despedida de los Compañeros de no sé qué. Todo. De todas las previadas. Todo, todo, todo. O sea, es un mes, la verdad, para la humanidad bastante complejo. Sí, es verdad. Pero no hay que asustarse. Yo quiero que la gente disfrute de este mes de fiesta. Bien. Nos lo merecemos. Merecemos festejar y disfrutar. Entonces, hay que hacer algunas cosas para llegar bien también al 2024. Claro. No llegar arruinado, digamos. Es verdad. Y la gente que hizo durante todo el año algo para estar mejor. A mí no me gusta decir cuidarte en la comida. Saque esa frase de la cabeza porque no hay que cuidarse de nada. Solamente hay que comer saludable para estar bien y para estar con energía, para sentirte bien, mirarte al espejo y que te devuelva la imagen que vos querés. Entonces, la idea es, a ver, algunos ítems que les vamos a dar a la gente para que empiece por lo menos a restar y que no derrape con todo lo que hizo durante todo el año, que no derrape por este mes. Bien. Sino que siga haciendo algunas cositas, pero también disfrutar. Punto uno, señora, señor, tome nota en su casa, planificar las comidas. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo voy al lugar que voy a comprar, que me encantaría verdulería, almacén de bar, lo que sea, ¿no? Que se pueda reflotar un poco. Voy a comprar con apetito, voy a comprar de más. Entonces, tengo que planificar qué es lo que voy a comer. Y por otro lado, esto no es a ver un berretín de los nutricionistas, es para poner bien el freno para la próxima comida. Ok. Pero este aquí, Marianito, ¿qué? Antes se hablaba de hacer seis comidas en el día. Sí. Bueno, esto para mí ya está en desuso. Hay que hacer tres comidas en el día. ¿Por qué? Porque si vamos variando, vamos evolucionando con la nutrición también. No, está bien, pero pasa. Viste que a veces, no sé, yo, mi hija más chica, no, no la pongas boca abajo. Después cuando viene del medio, no la pongas boca arriba. Sí, sí. Después cuando viene la más chica, no la pongas del costado. Bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Es que va acá. Va evolucionando. Hay otros estudios. Hay algunas agregaciones que están muy buenas. Y la verdad que yo voy por esa línea. Primero, porque me gusta todo lo natural. Ajá. Y en segundo lugar, porque la gente tiene que hacer de la comida algo real. ¿Sí? La alimentación está frente a nosotros todos los días de nuestra vida. Y tenemos que incorporarlo como parte de la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, que no sea el cuco, que no sea el alimento bueno o malo. Entonces, hay que cambiar un poco esta visión y la dieta. Porque la dieta es lo que también enferma y hace que la gente engorde más. Hay que salir de la dieta. Por favor, no hagan dieta. Hagan planes saludables para estar bien, para lograr el peso, el objetivo y no volver a engordar. Y cambiar hábitos. Y cambiar el hábito. Es lo único que existe. Porque, mira, si existiera otra cosa, ya estaría en funcionamiento. Sí, claro. Pero no existe más que aprender a comer, ¿sí? Y hacerlo ostensivo a los chicos. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Bien, ¿por qué vos decías tres comidas? ¿Por qué? Porque ponemos el pie en el freno para la próxima. Pero, ¿por qué tres? Porque cada ingesta que vos haces, aumentás la insulina. Sí. Cada ingesta que vos haces de lo que hagas, aumentás la insulina. Esa insulina se traduce en acúmulo de grasa, ¿sí? Y por otro lado, cuando aumenta varias veces la insulina en el cuerpo, te hace engordar. Te hace aumentar de peso. Ok. Entonces, necesitamos elegir qué alimentos. Todos de bajo índice glucémico. Los alimentos de bajo índice glucémico van a ser las proteínas como pollo, carne de vaca, pescado, el huevo. Los jugos verdes, los detox, que ahora están tan en moda. Bueno, yo no le digo detox, le digo jugos verdes para eliminar toxinas y para bajar también la insulina. Claro. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, si vos comes, no sé, frutas, no lo tomes en jugo. Come la fruta como fruta. Come la fibra. Importantísimo, ¿sí? Bien. Bueno, por otro lado, hay que darse el tiempo también para almorzar o para desayunar o para cenar. Porque si nosotros pasamos corriendo, ¿sí? Y vamos a picotear todo el día. No, y además vas juntando hambre. Vas juntando apetito. Llegás a tu casa a las 7 de la tarde y te querés comer una vaca. Te querés comer todo. Sí, sí, también. Claro. Pero, por otro lado, también hay gente que picotea demasiado, ¿viste? Hablo en la heladera cada rato para ver qué hay y nadie le puso algo diferente. No crece nada nuevo en la heladera. Nada. Entonces, vos... Es como una costumbre que tenemos cuando estamos en casa todo el día. Entonces, el picoteo es lo que más engorda. No picoten. Desayuno. ¿Por qué el desayuno? Acá hay algunas corrientes que te dicen, no, no hay que desayunar. Otras que sí, yo soy de la que sí hay que desayunar. Sí, están los que te dicen que extiendas el ayuno hasta casi el mediodía. Esos son los ayunos intermitentes que mucha gente pregunta que un día vamos a hablar. Pero hay que desayunar, sí, señora, señor. ¿Por qué? Es la primera comida del día. Desayuno que significa salir del ayuno, ¿sí? Claro. Ayuno. Entonces, vos te sentás y te preparás tu desayuno. Levantate un poco antes, no sé. También para los chicos. Hacés este pequeño sacrificio, sí, es un sacrificio para vos. Pero porque esto te va a dar también como una extensión para que vos, si no podés almorzar, no almuerces. Entonces, vas a tener más calorías en la primera comida del día. Vas a tener más energía, más concentración, más rendimiento. Y después podés estirar un poquito más la comida que no podés hacer. Claro. Y está comprobado que la gente que desayuna consume menos calorías durante el día. ¿Por qué? Porque evita el picoteo. Claro, porque arranca con saciedad. Exactamente. Ahora, si vos me preguntás qué desayuno, yo te digo, un pote le pones un yogur descremado si te gusta, o deslactosado, o el vegetal, el que comas. Le podés agregar una fruta cortada, ¿sí? Le pones tus caramelos saludables, que son las pasas de uva, las almendras y las nueces que yo le doy a la gente, un puñadito. Y le pones una cuchara de semillas de chía que son energéticas y bajan triglicéridos. De paso, señora, si tiene triglicéridos alto, le baja los triglicéridos. Y si hiciste gelatina, Marian, dietética y la tenés en la heladera, dos cucharadas de gelatina. Ese desayuno te saca. O sea, adelante, bien power, porque va a ser energético, tenés proteína, tenés todo lo que necesitas, tenés la fibra, y no vas a caer en el hidrato de carbono, como la tostada, como la galletita, que quiero que empiecen a retirar un poquito del día a día, ¿sí? Bien. Dejate ese espacio para todas estas semanas de fiesta, para comer algo rico. Entonces, resta todo lo que es hidrato de carbono, el que se mantiene más estable en la sangre, no importa, porque son los fideos, el arroz, ¿sí? El pan. Vamos a restar un poquito de eso y vamos a meterle más proteína, ¿está bien? Ok. La fibra. Sí. La fibra te ayuda a qué? A mejorar el intestino, obviamente, y también te llena la panza, te da valor de saciedad. Entonces, todo lo que elijas, si vas a comer un hidrato de carbono complejo, como un arroz, elegí un yamaní o un integral, que tiene fibra, ¿sí? Bien. Las hojas verdes, como dije antes, en licuados, también en ensaladas. La zanahoria rallada tiene gran cantidad de fibra, cruda, ¿sí? Pero también la zanahoria, es importante saber que si le pones un poquito de aceite y la cocinás un poco, se absorbe mucho mejor el beta caroteno. Bien. Eso también es bueno saberlo. Bueno, cuida tu entorno porque siempre hay alguna persona que está enferma, tiene hipertensión, diabetes, no le vas a comer de todo, cuidemos esa mesa también. Y por último... Por último. ...el botiquín de rescate. ¿Qué piensan que tiene este botiquín? ¿Cuántas cosas crees que tienes que tener el botiquín para rescatarte? ¿Muchas? No, me parece que no, ¿eh? Bueno, está haciendo lo cierto. Mirá lo que trajimos con esto, señoras, señor. Vamos a pasar el mes de diciembre tranquilo. Agua, agua, ocho vasos por día, agua, botellita comprada, cuatro de medio litro máximo, o esta botellita que te llevas al gimnasio, ¿sí? Y que todo el mundo tiene. ¿Y si no vas al gimnasio? O directamente durante el día te vas midiendo en esta botellita. Agua, agua, agua. Entonces, el agua, remedio natural, te da saciedad, te hace descansar bien, el agua es vida, estás bien hidratado y haces actividad física. Si vos tomás agua, haces actividad física y restás un poquito de todo lo que yo te estoy diciendo, vas a poder pasar el mes de diciembre excelente, vas a llegar bien a las fiestas y te podés dar el gusto de comer. Bien. Esta es la idea. Coman, gratifíquense, pero no se llenen hasta acá atascados para tomar después digestivos, ¿sí? Disfruten. Esa es la idea de este mes. Disfruten de la comida, pero hagan algunas cosas para restar. Agua, actividad física, buen sueño, buena calidad, ¿sí? Buena calidad de vida. Perfecto, clarísimo.